Entonces aquí vamos a tomar también a retomar un tema que es de las preguntas que ya nos habían hecho sobre temas de costos y esas cosas y que va a haber una charla específica para eso y que es interesante dentro de Tienda Nube que nos brinde esta información. Nos da tres opciones de pago, Mercado Pago, PayU y Payport. Mercado Pago y PayU son plataformas muy similares, funcionan de manera parecida. Vamos a entrar a PayU, que es la plataforma que vamos a configurar. ¿Por qué? Porque bueno, es la que ya es como un tema de elección personal, con qué plataforma queremos trabajar. ¿Qué es lo interesante para ver acá? Digamos, por ejemplo, nos dice costos por transacción realizada. Con tarjeta de crédito, 4,99 masiva, débito 4,99 masiva. Tiempo para retirar el dinero, 14 días. Todo esto es, digamos, interesante que ustedes lo tengan en cuenta y que nos ayuda con nuestra logística. Más detalles de costos y tiempos. Aquí precisamente ya nos manda al sitio de la plataforma donde nos dice cuánto cuesta recibir pagos en Mercado Pago, ¿cierto? Esto se está actualizando generalmente. Entonces, pues muy interesante que nos vincula con cada una de las plataformas. PayU pasa lo mismo. Costos por transacción realizada, ¿cierto? Digamos, acá hay un costo interesante. Te dice ya más o menos cuánto es el mínimo por transacción, 2,900. Entonces, ya sabemos que tenemos que subirle 2,900 al precio de nuestro producto para vender. Con tarjeta de crédito y con tarjeta de crédito, ¿cierto? Tiempo para retirar el dinero, 4 días. Más detalles. Aquí nos envía a las tarifas de PayU Latam. Como les comentaba, hay que estar pendientes porque va a haber una charla específica para esto. Cómo registrarse, ya más, digamos, a profundidad de los costos y tarifas, ¿cierto? De la plataforma. Y Paypal también nos dice los costos de transacción, ¿cierto? Con tarjeta de crédito y débito. Es importante tener en cuenta que este medio de pago se configura únicamente para transacciones internacionales. Es decir, eso no quiere decir que si queremos vender para, si queremos hacer ventas fuera del país, tengamos que tener sí o sí Paypal, ¿no? Porque PayU también tiene un soporte para ventas a nivel internacional. Es sobre, es tenerlo en cuenta, precisamente, eso lo vamos a ver en esa charla, tener en cuenta cómo funcionaría para, para hacer ventas en el exterior. Lo mismo, más detalles. Aquí nos envía la plataforma, precisamente, de los fees y los costos y las comisiones por, por transacción. Entonces, bueno, como les comentaba, vamos a, ah, bueno, esto fue una de las preguntas que nos, que nos hicieron. Si es posible hacer pagos contra entrega, ¿cierto? Entonces, acá hay una, otra opción de pago que dice pago personalizado, que es que no tiene costo por, de transacción y no tiene límites. ¿A qué quiere, qué quiere decir eso? O sea, aparte de los costos que vemos acá de las comisiones, que tienen mercado pago PayU, Paypal, Tienda Nube también cobra un costo por transacción, por, por venta, más bien. Bueno, que eso lo vamos a ver ahorita en, cuando entremos a ver los planes de Tienda Nube, ¿cierto? Pero entonces, digamos, acá cuando es a convenir, pues, no genera ni costo ni desde la plataforma, ni desde las comisiones de los, de los pagos. Y si, digamos, uno lo puede activar y, pues, digamos, ese precisamente es personalizado y es a convenir, como preguntaba la señora, puede ser contra entrega, puede ser que haga mi giro, puede ser vaya a mi tienda, hay diferentes maneras. ¿Cuál es el ideal? Porque, pues, precisamente así funciona en estas, el ideal de un e-commerce, que el usuario pueda hacer el proceso y se sienta seguro de hacer su proceso a través de internet. Les cuento un dato, por ejemplo. Según la revista Publicidad y Mercadeo de un estudio que salió en 2018, este año, perdón, alrededor del 4%, a nivel Latinoamérica, Latinoamérica aporta alrededor del 4% de transacciones a nivel mundial. Es decir, tiene posibilidades de crecimiento y en otros países y en otros continentes se viene, está muy impotente y está muy elevado el tema de transacciones a nivel internacional. Por eso, también la elección de una plataforma como esta, como les decía, lo que va a aclarar que no es que se esté vendiendo esta plataforma como tal, sino que ha podido evolucionar y se ha popularizado para hacer mercado a nivel Latinoamérica. Bueno, aquí vamos a hacer el ejercicio de activar la plataforma de PayU. ¿Qué nos piden? Datos del comercio, el API Key, estos datos que nos lo genera directamente a la plataforma. Entonces, vamos a entrar acá. La idea es que cada quien abra su cuenta en PayU o en Mercado Pago. Les voy a mostrar acá, digamos, como les digo, va a haber una charla específica para esto, pero vamos a ver, digamos, básicamente qué requiere. Cuando tú eres vendedor, te da, bueno, aquí te muestran unos beneficios, ¿cierto? ¿Y qué se requiere? Los datos generales de nombres, apellidos, la cédula, ¿cierto? Y por eso es importante tener el root, pues, bueno, la actividad económica y la subactividad que está dentro de esto y un correo electrónico para hacer el registro y abrir la cuenta en PayU. Eso es lo que se requiere. Como les cuento, va a haber una charla ya específica para trabajar este punto. Ahorita voy a acceder con un usuario de PayU. César, nos estaban preguntando también en las especificaciones o en los requisitos que se requieren para abrir la tienda virtual, si es necesario tener cámara de comercio. No necesariamente. Si para, ya que estamos en PayU, si para PayU, si tú eres una empresa, aquí te digo, digamos, en Abre tu cuenta o volvemos a mirarlo acá, te pregunta si eres, digamos, vendedor, si eres empresa, ahí ya sí te va a pedir el NIT. Entonces, en ese caso, sí tener el registro de cámara de comercio, pero ya si eres una persona jurídica. Para tienda NU, bueno, sí existe la opción. Eso sí, puede ser persona natural o ser empresa para estar ahí. Bueno, voy a entrar a la cuenta de PayU. Listo. Entonces, bueno, después de ustedes haber hecho el proceso de registro con PayU o con mercado pago, digamos, en este caso con PayU, vamos a generar los datos que nos pide la plataforma para registrarnos. Algo también interesante que tiene tienda NU es que, digamos, aquí nos pide ID del comercio. Le damos clic en el signo de interrogación, nos dice cómo encontrar ese número. Panels de administración de PayU, ingresas a configuración y administración técnica y ahí encontrarás el número que necesitas. Entonces, vamos a entrar a la configuración, configuración técnica y el ID del comercio. Aquí está. Bueno, yo estoy aquí poniendo datos. Están el ID de la cuenta. Y ya. Ah, bueno, y volviendo a la pregunta de Cámara de Comercio y tal, pues quienes son personas públicas ya saben que, pues, cobran con o sin IVA. Entonces, pues, en este caso estamos haciendo un proceso de una persona natural que cobra sin IVA. Habilitar tarjetas de crédito internacionales. Como les comentaba, PayU también tiene la opción de pago internacional. La idea es que ya se haga directamente con la plataforma. Si hay alguna duda, precisamente la misma tienda Nube nos envía al lugar de cómo manejar el tema de pagos internacionales. Esto de las cuotas es por si nosotros queremos brindar información de pagos con tarjeta de crédito y con cuánto el detalle de cuotas y eso. Generalmente, pues, mejor no. Es brindar esto, como lo dice aquí Tienda Nube, se muestra a manera informativa. ¿Sí? No quiere decir que sean cuotas que cobramos nosotros indistintamente, sino de precisamente las cuotas que maneja. Pues, en este caso no lo voy a poner porque, pues, digamos, no es tan relevante. Le vamos a activar. Listo. Ya que ha activado el medio de pago con PayU, la plataforma también no lo certifica. ¿Cierto? Pues, digamos que ya el usuario puede hacer el proceso de seleccionar un producto e ir a hacer el pago, hacerle el proceso de compra. Ahora vamos a configurar el medio de envío. Aquí ya nos brinda, en principio, dos opciones, que es medio de envío o locales físicos. Porque, precisamente, uno puede decirle, digamos, y puede ser también una estrategia de venta, decirle al usuario, reclame, compre, pague por acá y vaya a nuestro local a reclamar. Puede funcionar muchas veces, digamos, en el marco de exportesanías de quienes han participado, de que muchas veces el comprador de pronto no tiene mucho tiempo, la cosa, pues, entre y compra a través de nuestra tienda y puede ir a reclamarlo en la feria. O usarlo como estrategia comercial de, bueno, si me compras a través de mi sitio online, te doy una entrada, por ejemplo, cosas así. Ya es un tema más estratégico de cada uno de ustedes. Aquí vamos a mirar, digamos, en cuanto al medio de envío. Claro, nos pregunta país. Y, precisamente, donde ustedes estén ubicados, dicen desde dónde se va a hacer el envío. Distrito Capital de Bogotá, en este caso. Aceptar. Aquí nos dice, aquí hay unas variantes de productos sin peso configurados. Ya nos está tirando una alerta a la plataforma. Por eso es importante configurar el peso, darle peso a cada una. Si queremos configurar un medio de envío, digamos, como Servientrega. Entonces, envíos en Colombia y envíos al resto del mundo. Vamos a empezar por Colombia. Nos da la opción de Servientrega o un envío manual. Si elegimos Servientrega, ¿qué pasa? Primero, la plataforma como tal nos brinda una información que son las tarifas de Servientrega para hacer envíos nacionales desde el lugar en que estamos. Y ya nos está diciendo que hay un convenio con Tienda Nube de un 10% de descuento para los envíos. Entonces, digamos, pues, entramos acá. Nos muestra un documento con los servicios que brindan, cierto, tal, para hacer el registro. Y todas las tarifas de ciudades de origen y resto del país. Como son los costos de envío, las políticas, los términos y condiciones para todo esto. Que es un documento interesante para leer. Y que, como les comentábamos, los invitamos a una charla. Ya hemos dado charlas sobre logística de envíos y pagos. Va a haber una charla también sobre ese tema más adelante. Si es... Ah, bueno. Y nos dice enviar un email para conseguir mi alta de Servientrega. Es decir, hay que generar una cuenta en Servientrega. No se genera desde acá. Si no es en una agencia o llamando a Servientrega. Ellos nos dan, digamos, de alta para poder manejar los envíos acá. Digamos que en ese caso podemos llegar hasta aquí. En este punto, como les comentaba, hay una charla específica para eso. Cancelamos este y si le damos un envío manualmente. Entonces, podemos decirle que opción, digamos, puede ser envío a convenir. Y costo del envío. Quiere decir que... Digamos, ahí tenemos diferentes formas de ponerle costo al envío si es a convenir. Primero, es poniendo en el costo de nuestro... Poner el envío que sea gratuito e incluírselo dentro de nuestros costos para que en el precio del producto ya esté incluido el envío, ¿cierto? O cobrar o poner el envío, digamos, darle un valor al envío, digamos, de, no sé, de 10 mil. Obviamente, el usuario va a tener que sumar este costo a su compra. Mostrar tiempo de envío. Creo que en el sector artesanal es muy importante tener esto en cuenta porque no siempre tenemos disponibilidad de esto para la venta. Entonces, por ejemplo, si nos compran un producto que tenemos que elaborar o finalizar alguna cosa, poner, digamos, un mínimo de días hábiles, por ejemplo, de 5 a 15 días hábiles. Ya le estamos dando una información y un rango de esto para que el usuario entienda cuándo puede tener su producto. Y permitir al cliente escoger este medio de envío cuando el carrito tenga envío gratis. ¿Sí? ¿O no? Bueno, digamos, vamos a, dejémoslo gratis, por ejemplo. Y se maneja convenir, agregar. Listo. Entonces, ya tenemos configurado el medio de envío. Ahora nos invita a mirar la tienda. Digamos que ya tenemos los pasos básicos configurados para nuestra tienda en línea. Entonces, como vemos, ya tenemos nuestro logo, los productos, con las categorías que generamos, ¿cierto? La foto de cada uno. Si entramos, vamos a entrar, digamos, por ejemplo, a la bochila, que pues uno de los configuramos. Entonces, mira. Todas las variantes que pusimos nos las está mostrando acá. El nombre, el precio, ¿cierto? Los colores, si elegimos verde, azul. Bueno, ya vamos a, como les comenté, la idea es ahorita mirar qué configuraciones adicionales podemos hacer dentro de los productos después de creados, ¿cierto? Las fotos que agregamos, una opción de acercamiento. Ya está configurado un tema de hacer comentario, digamos, desde Facebook y los medios de pago que ya configuramos, ¿cierto? De hecho, si le vamos aquí a agregar al carrito, ya nos muestra tan e iniciar la compra. Le damos iniciar compra. Ya nos va a llevar a la opción, digamos, del checkout. Donde nos dice que es, digamos, para el usuario, que está 100% protegido, que es una compra segura, llenar sus datos, ta, 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 ta. Y hacer todo el proceso de compra en línea. Voy a retroceder. ¿Alguna pregunta? Mira, tenemos una pregunta de Ángela Arroyave. Ella nos dice que en el proceso de la configuración de los envíos, ¿se puede hacer una configuración para diferentes ciudades? Claro, cuando tú le das envío manual. Ah, bueno, aquí nos está la fiestica de que configuramos todo. Vamos a los envíos para mostrarle. Envíos y locales. Entonces, por ejemplo, ya habíamos agregado un método de envío que era este a convenir. Entonces, podemos agregar otro envío manual, que es, por ejemplo, le vamos a darle la opción envíos a Medellín. Entonces, envíos a Medellín cuestan 15,000 pesos, por ejemplo, o menos 10,000 pesos. Entonces, ahí sí, hay que ponerle un tiempo de envío. Entonces, cantidad, por ejemplo, días hábiles para que el producto esté en Medellín. Le vamos a poner otra de 5 a 20 días, por ejemplo. Y agregar. Entonces, ya tenemos, digamos, cuánto cuesta. Y así podemos ponerlo ciudad por ciudad o lugar por lugar. O de pronto, claro, no de pronto no llenarlo de ciudades, pero sí de pronto de regiones y esas cosas. Y calcular nosotros de pronto, sin necesidad de abrir la cuenta, sino de pronto averiguando con otras agencias de envío como interactivísimo, coordinadora y esas cosas. Entonces, hacer un cálculo, digamos, de envíos para ciertas ciudades cuesta tanto, para tanto es tanto. Y de esa manera, manejar esos tipos de envío así también, sin tener que tener, digamos, pesos y esas cosas. Bueno, como podemos ver, ya tenemos creada nuestra tienda, ¿cierto? Con nuestro carrito de compras y todo eso. Para cerrar, digamos, este paso a paso de crear la tienda en línea, vamos a mirar rápidamente otras opciones que tenemos tanto en diseño como en productos. Empecemos por productos. Entonces, tenemos acá mis productos. Entonces, pues, tenemos los tres productos que creamos, el salio de colores, ¿cierto? La mochila y los aretes. ¿Qué opciones nos da aquí en principio cuando nos paramos en la interfaz de productos? Que ya tenemos la opción para compartirlos directamente. Entonces, si le vamos a compartir en Facebook, aquí ya me abre la esta para poner mi correo, ta, 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 y pum, y una vez generé el posteo en Facebook. De la misma manera, WhatsApp, Twitter o lo que sea. Entremos a editar el producto de nuevo. A ver qué otras opciones nos muestran. Entonces, tenemos nuestras fotos, ¿cierto? La mochila, una descripción. Entonces, ahí ya podemos incluir una descripción mucho más amplia de, digamos, esta mochila tejida a un hilo, ¿cierto? Dimensiones, por ejemplo, esta mochila, digamos, que tenga 50 por 30 por 35 de fondo, ¿cierto? Y, obviamente, contar nuestra historia. Vamos a tener una charla de cómo escribir, de escribiendo para internet. Entonces, es muy interesante, pues sí, redactar un texto, sobre todo porque todos estos procesos artesanales tienen una historia por debajo. Entonces, pues redactar, incluir una foto, inclusive cosas que fortalezcan la descripción de nuestro producto. Y, bueno, aquí encuentro las variantes de color y eso. Entonces, por ejemplo, como cargamos tres fotos, nosotros podemos cambiar acá la foto. Entonces, la foto de la mochila, digamos, la que está en verde, la ponemos en verde. La de la mochila azul, la ponemos en azul. Y la púrpura, la ponemos en la púrpura. Entonces, en el momento que seleccionemos los productos, por ejemplo, acá, este producto tiene envío sin cargo, si lo queremos mandar gratis o si tiene envíos. Y otras opciones de configuración, que son las opciones, digamos, de etiquetas. Todas estas opciones, tags y SEO, ayudan para el posicionamiento de nuestra tienda. Es un trabajo de gestión que tenemos que hacer, digamos, juiciosamente. Y, digamos, por ejemplo, tags quieren decir etiquetas, es decir, palabras, podemos llamar también palabras clave sobre nuestro producto. Entonces, podemos poner acá mochila y podemos poner, digamos, otro tag, pues, guayú, ¿cierto? La guajira, porque vienen de allí. Marcas y, digamos, nosotros tenemos diferentes marcas o colecciones creadas, pero podemos dar ahí. Si lo queremos deshabilitar porque ya nuestro producto, no lo queremos borrar de la tienda porque se nos acabó el stock o no lo queremos hacer por el momento, pero después podemos reactivarlo. Entonces, podemos tanto activarlo o desactivarlo dentro de nuestra tienda, ¿cierto? Que aparezca en la página principal o no. Ya, listo. Le damos guardar cambios. ¿Y qué pasa? Que si llegamos acá, entramos a ver nuestra mochila. Ya nos muestra, digamos, las descripciones que agregamos. Si nos paramos en color verde, nos muestra la verde. Si nos paramos en azul, nos muestra la azul. Si nos muestra en la púrpura, nos muestra la púrpura, ¿cierto? Entonces, pues, digamos, otras opciones y configuraciones interesantes. Ahora, con respecto al diseño. Vamos a entrar a personalizar el diseño. Entonces, ya tenemos puesto un logo, ya tenemos los colores, ¿cierto? Tipo de letra. Por ejemplo, aquí podemos entrar el tipo de letra. Aquí hay unas que nos sugiere, pues, pero, digamos, si las queremos cambiar aquí mismo, ya nos muestra cómo son las, digamos, mira acá. Para aquí arriba, ¿cierto? En el resto del sitio. Digamos, aquí nos las va cambiando, ¿cierto? Yo las voy a dejar, digamos, como están. Esto está muy relacionado, pues, con el tema de marca, ¿cierto? Hay unas marcas y los invitamos a consultar artesaníasdecolombia.tv a una charla sobre marca. Bueno, ya tenemos... Vamos, guardamos cambios aquí. Interesante que les quiero mostrar acá. Esto. En el encabezado. Entonces, el logo, ¿cierto? Está en imagen de fondo. Si queremos quitar de pronto esta tramita que está acá, entonces le decimos que no nos la ponga ahí y la tienda no la quita. La idea es ya que, digamos, ya que ustedes o los que crearon su tienda, como vemos, es una plataforma intuitiva, muy fácil de manejar, que ya cada uno pueda navegar y generar las cosas que quiera trabajar. Digamos, por respecto al listado del producto, también nos da otras opciones. Vamos a ir acá a la página de inicio. Entonces, por ejemplo, un carrusel de imágenes para poder mostrar, digamos, nuestra tienda viendo como referentes, digamos, la de Silvia, la Wagner, estas que tenemos acá, digamos, unas imágenes en contexto generadas y todo eso. Entonces, claro, aquí podemos configurar eso. Entonces, el carrusel de imágenes. Nos dice las medidas sobre las cuales hay que cargarla. Vamos a cargar una imagen como de muestra para esto. Vamos a cargar, digamos, esta para el carrusel. Esta y esta. Acá le podemos configurar así como temas de velocidad, ta, ta, ta. Por ejemplo, ya agregamos una imagen a nuestro carrusel. Si refrescamos la página. Ya tenemos un carrusel de imágenes, digamos, cargados y ya mochilas. Podemos, digamos, ir construyendo una página de inicio elegante, atractiva y lo que hablamos estratégicamente pensada para que los visitantes de nuestro sitio conozcan nuestro taller, nuestro trabajo, conozcan los productos y decidan su compra. Bueno, los invito a consultar artesaniedadecolombia.tv y a seguir todas las demás charlas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!